Tal vez creas que lo has perdido todo Derrotada estás y tal vez es una causa perdida Si yo fuera tú no sabría cómo enfrentar las tormentas Estás peleando, estás pasando Déjame decirte hoy que aún doy esperanza para ti No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado Él nunca te soltará y su amor nunca te dejará Él es el Dios de lo imposible Él es el Dios de lo imposible Tal vez creas que el dolor será tu sombra Una eternidad de soledad en tus días tan oscuros Andelas vivir y algún día volar como un pájaro libre Que va cantando, que va brillando No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará Él es el Dios de lo imposible Él es el Dios de lo imposible Y lo alto ni profundo te separará El eterno amor de Dios Tu pecado y tus fracasos Él perdonará y limpiará Y tus penas o tus culpas Él te separará El eterno amor de Dios Él te ama y te sostiene con su gran bondad Eterna paz No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado No importa lo que hayas pasado Jesús nunca te soltará Y su amor nunca te dejará No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado Jesús nunca te soltará Y su amor nunca te dejará Él es el Dios de lo imposible 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 Gracias.